Mi culpa no quería molestar en él Solo quería escuchar tu voz y nada más Había prometido voy a verte pero se está quemando el frío en estas olas No quiero más entiendas tu llamada Yo sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás pero me está agotando mucho y no olvidarte y quiero saber qué estás haciendo para olvidarte La llamada es para decirte que mis noches se han puesto frías que no hay tan peligroso que te fuiste me dio mi peso de la melodía que me alegría si marchas contigo que no tengo vida si no estás contigo La llamada es para decirte que poco a poco cumpliendo la escondura que te encuentro todo lo que te compras y que yo sé que te sientes sola que te sientes no caminando a solas que no hay tan peligroso que te sientes no caminando a solas que no hay tan peligroso que te sientes no caminando a solas No puedo acostumbrarme a estar tan solo Me haces falta y sin tu aire No